Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confortarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente dentro no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente dentro no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente dentro no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Chavas, pónganse a usar Chavas, pónganse a usar Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la bonga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta el baile de la parabólica Abran campos señores porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales Como te gustan los canales Y como te entra la onda de el canal 3 Esta es la nueva onda Sacada por Isaac Villamueva Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también debes de probar La nueva onda, el nuevo sabor Que es Fantasateca Oh, oh, tan bueno La parabólica, la parabólica, la parabólica Ay, Mami, siempre abierta como el paraguas El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarantear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarantear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a sacar Me, me, me te saca, va, va, saca el me, 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 me saca, va, va, saca el me, me Cumbia, 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 cumbia. Se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negre, se apunta la blanca Bueno, mami, prepárate que lo que viene es candela Baile mi cumbia, 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 con la sonora dinamita El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Baile mi cumbia, baile mi cumbia, baile mi cumbia Baile mi cumbia, baile mi cumbia, baile mi cumbia, baile mi cumbia O si no que lo digan las chicas del paro, di uno Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces ¿por qué te enfureces? Y entonces ¿por qué te enfureces? Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Parúa tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Parúa tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Parúa tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Parúa tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Parúa Ni me volte la tancleta Parúa Lo mejor es que estés quieta Parúa Porque te puedo cambiar Maruja Déjame quieto Maruja Déjame quieto Y la vecina está que se te va Ay, con el apagón ¿Qué cosas suceden? No me digas nada porque yo Me imagino ya que se pasó No me digas nada porque yo Me imagino ya que se pasó Papá Yo tuve Papá Tuve amores de escondida Pero tengo que decirte algo Que me ha sucedido Papá 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 Que tienen los hombres Pa' endulzar a las mujeres Que apenas los acarician Hacen de uno lo que quiere Papá Papá Yo fui con el novio mío Papá Papá Al apartamento de él Papá Papá No encontrábamos qué hacer Papá Papá Nos pusimos a jugar Papá Papá Entonces se puso a hacerme Cosquillitas por acá Sentados en un sofá Mirando televisión Papá Papá ¿Qué fue? Quien confiesa sus pecados Tiene derecho al perdón No me digas nada porque yo Me imagino ya que se pasó No me digas nada porque yo Me imagino ya que se pasó Anda, sigo mi papi Hija mía ¿Qué está pasando aquí? ¿Y este quién es? Calma viejo, calma Este es mi apartamento A mi hija ¿Qué me voy a calmar? ¿Y qué año pasado? Te queréis ir ¿Y si viejo? Tú ves que te las doyas Apachando aquí Aprovechando el apagóncito Ay, pero no me den Porque yo los quiero los dos Bueno, y esta historia Continuará con la sonora Dinamita Buenas noches, suegro ¡Qué va! No me digas nada porque yo Te imagino ya que se pasó No me digas nada porque yo Te imagino ya que se pasó Papá, mi novio me dijo Ven, mi vida, ven acá Como pronto nos casamos ¿Qué más vamos a esperar? Papá Papá Me besó con tanto amor Que no tuve más que hacer Aceptar sus pretensiones Y besarlo yo también Papá Papá De pronto hubo un apagón Papá Papá El sueño me traicionó Papá Papá Y me dormí sin querer Pero cuando desperté Ya no había nada que hacer Cerré los ojos y lloré Pensando en el apagón Papá ¿Qué fue? Quien confiesa sus pecados Tiene derecho al perdón No me digas nada porque yo Te imagino ya que se pasó No me digas nada porque yo Te imagino ya que se pasó Cálmate papi Que ahora somos cuatro Te tengo tu paraguas mi amor Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Te refieres hasta los dientes Yo no te quiero Ven para mao Siempre te quiero ver Es caliente Yo no te quiero Ven para mao Siempre te quiero ver Es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive la alegría Porque el hombre caliente Te hace gozar todo el día Ábrete el paraguas Ábrete el paraguas Ábrete el paraguas Y ahora te invito a que abras el paraguas Y bailes con la sonora de la vida ¡Ay! Oye tu copión, ábrete como el paraguas Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú me estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Te refrescas pa' los dientes Yo no te quiero, ven para ma' Siempre te quiero, ver es caliente Yo no te quiero, ven para ma' Siempre te quiero, ver es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive la alegría Porque el hombre caliente Me hace gozar todo el día Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete, ábrete Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete, ábrete Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ay mi amor Yo no te quiero, ver es para ma' Siempre te quiero, caliente Caliente Ábrete paraguas 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 Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Estos son recuerdos, del carnaval barranquillero, en mi Diosquito Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero, aunque no llegues primero Un caballito serrero, que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas En la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un cariño, una lágrima, un momento Que sea todo sentimiento, una música muy bella Un perfume, un perfume, una estrella, mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, cumbia del africano Cabalí, 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 cabalí Música Mamá, el héroe está rabioso Quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Música ¿O no será que quiere otro parte, no? Música Y de nuevo a gozar Con la sonora dinamita Abadí, 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 abadí Mamá, el negro está rabioso ¿Quién quiere pelear conmigo, no? ¿Quién quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá? Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Música Ay mamá, dime qué es lo que busca el negro Música Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Música Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Música Para México y todo el mundo Con la sonora dinamita Música 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 Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Música Margarita, ¿te cachas conmigo? Sí, mi viejito lindo Muy lindo Si me llevas a bailar Con la sonora dinamita Ah, bueno Música Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva a cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareado Cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Si el luna y miel Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay Y ahora te me vas con todo y maletas Ya me tienes aburrida Apláncate loca ¿Qué te pasó, loco? Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a anusar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Pero ya A la porra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, 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 pero ya Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Y nos vamos de viaje con la sonora dinamita Y esta es la cumbia de la voz Señorita Capullo, acepta usted por esposo al señor suyo Señor suyo, acepta usted por esposo al señorita Capullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Ay que rica esta cumbia Pero que lío Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye, sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó Con esta trampa, con esta moña Si no se puede, Margarita Y seguimos bailando Con la sonora de Margarita Oh, Lorena ¿Cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia Que lindo es tu cuco Tan bello tu cuco Redondito y suavecito Que lindo es tu cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andate, no seas malita Yo quiero una togadita Que lindo es tu cuco Bonito cuco Redondito y suavecito Responsable está tu cuco No te metas con mi cuco Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo tu cuco Sabrosa tu cuco Qué lindo tu cuco Me arrebato por tu cuco En Tepito Y en el Peñón de los Baños Con el cu cu de la sonora dinamita Qué lindo es tu cuco Qué lindo es tu cuco Regomito y suavecito Qué lindo es tu cuco Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más Más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Pálmate, cálmate Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucú, muy cucú No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me salta el corazón Y te quiero más y más Y más, y más, y más, y más Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Anda y no seas malita Si quiero una tocaíta Dicen que es finotito Pero es un rojo uva Mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Jocuta No me digas Qué hijo tan afortunado Ahí llegó, Bea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip Me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su garrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Vale largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanzo al piroco y me toca el pito Vale largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanzo al piroco y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pi, pi, me tiene amañada con el pipi Gracias por ver el video. La pilla madura, súbete a cogerla, la pilla madura, súbete a cogerla. El guarapo es preso, a la cienadera. 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 Yo no tumbo caña, que la tumba el viento. Yo no tumbo caña, que la tumba el viento. Que la tumba el viento. Con su movimiento, que la tumba el viento. Con su movimiento, que la tumba el viento. Con su movimiento, que la tumba el viento. Con su movimiento. Vamos a comer piña y a bailar con la sonora dinamita. ¡Eva! La pilla madura, súbete a cogerla. La pilla madura, súbete a cogerla. El guarapo es preso, a la cienadera. Muchachas, tengan cuidado con el doctor Maracara Porque se ponen unas inyecciones raras Una muchacha me dijo que suje del corazón Y yo para ese mal, le receté una inyección Me dijo que me la pone, con mucha preocupación Y yo le dije, mi hijita, que esa te la pongo yo Y yo le dije, mi hijita, esa te la pongo yo Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo me pongo esta inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Mi hijita, te dolió No doctor, póngamela de nuevo para sentirla Para sentirla Quédate bien que te cita, te la clavo muy pasito Y cuando el líquido salga, te la saco suavecita Del mal que ya padecía, con la inyección se curó Y le hizo tanto provecho, veinte kilos aumentó Y le hizo tanto provecho, nueve meses esperó Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Ay doctor, una no más Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay que rico Cuando le clavé la una, se puso a corcoviar Yo le dije no te muevas, que me la puedes quebrar Quédate bien que te cita, te la clavo muy pasito Y cuando el líquido salga, te la saco suavecita Y cuando el líquido salga, te la saco suavecita Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Te duele mucho, te duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada, yo te pongo esta inyección Mi amor, oh, yo, yo quisiera que tú Si tú quisieras, si tú pudieras Ay, es algo que me gusta, pero, pero es que a mí Ay, es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que me beses, que me abraces, que me pongas consentida Y que sea muy complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falles un momento Porque si no me complaces me muero de sentimiento Que es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me aprietes fuertemente y me beses la boquita Ay, que me beses donde quieras, de los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillitas Ay, por aquí, por aquí Ay, sí Y por acá también Ay, así suave Y por acá, por allá Ay, así, así Y por aquí te gusta Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Ay, así Luz Estela y la sonora dinamita los invita a bailar Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que seas un complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesites, no me pares un momento Porque si no me complaces, me muero de sentimiento Que es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta Que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta Que es lo que tú quieres Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me aprietes fuertemente, que me beses la boquita Que me beses donde quieras, de los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas coquillita Ay, por aquí, por aquí Ay, así, así Por acá también Ay, qué rico Y por acá, por acá Ay, así, así Y por aquí, por aquí Así, así Sígale, que sígale Que dale, dale, dale No te pares, no te pares Que sabroso está Sígale, que sígale Que dale, dale, dale No te pares, no te pares Que sabroso está Ay, así Qué rico Ay, así Mi vida Con sabrosura Si bailas galleta con galleta Pechito con pechito Y unido conmigo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los galletes Juntamos los pechitos Y juntamos el ombligo Moviéndose se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido Bailamos galleta con galleta Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta, junta Todos los seguimos Y qué tal si juntamos Todo lo demás Y qué tal si juntamos Todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Y qué tal si juntamos Todo lo demás Y qué tal si juntamos Todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Y qué tal si juntamos Todo lo demás Y qué tal si juntamos Todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Si bailas galleta con galleta Pechito con pechito Yo pido tú contigo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los galletes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviéndose se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido Bailamos galleta con galleta Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta, junta, todos nos seguimos Y qué tal si juntamos todo lo demás Y qué tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si juntamos todo lo demás Y qué tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si juntamos todo lo demás Y qué tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos A ti te gusta todo empujadito A ti te gusta todo empujadito La comidita, todo empujadita Si vas a bailar, todo empujadito Si vas a jugar, todo empujadito Si vas al cine, todo empujadito A ti te gusta todo empujadito A ti te gusta todo empujadito Todos arriba, arriba a ver, a gozar con la sonora dinamita A ti te gusta todo empujadito, a mi cuñada le gusta todo empujadito A la vecina le gusta empujadito, si sale a la calle todo empujadito Si va pa'l mercado todo empujadito, a ti te gusta todo empujadito A ti te gusta todo empujadito Empujadito, 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 empujadito Ay papito no me empujes que me voy a caer Empujadito, 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 empujadito Música 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 Mi novio tiene un peluchito, que me gusta mucho a mi Mi novio tiene un peluchito, que me gusta mucho a mi Suavecito y peludito, y me hace muy feliz Suavecito y peludito, y me hace muy feliz Cuando voy a la parranda, con mi novio a bailar Cuando voy a la parranda, con mi novio a bailar Yo le subo el peluchito, y me hace emocionar Yo le subo el peluchito, y me hace emocionar Música Como me gusta, como me gusta El peluchito es mi novio Ay como me gusta, como me gusta El peluchito es mi novio Es chiquitico y peludito El peluchito es mi novio Es suavecito y muy gordito El peluchito es mi novio Mi negro, hagamos un trato Si tú me dejas tu peluchito Yo te invito a bailar Con la sonora de la nieta Y Luz Estela Yo se los sobo de día Yo se los sobo de noche Yo se los sobo de día Yo se los sobo de noche El peluchito de mi novio Ahí me va a enloquecer El peluchito de mi novio Ahí me va a enloquecer Cuando voy a la parranda Con mi novio a bailar Cuando voy a la parranda Con mi novio a bailar Yo le sobo el peluchito Y me hace emocionar Yo le sobo el peluchito Y me hace emocionar Como me gusta, como me gusta El peluchito de mi novio Ay como me gusta, como me gusta El peluchito de mi novio Es suavecito y muy gordito El peluchito de mi novio Es chiquitito y peludito El peluchito de mi novio Música Música Como me gusta, como me gusta El peluchito de mi novio Ay como me gusta, como me gusta El peluchito de mi novio Es suavecito y muy gordito El peluchito de mi novio Es suavecito y peludito El peluchito de mi novio Ay, yo no sabía, yo no sabía que era su vecino, qué lindo Una amiga me presentó a dos chicos, uno feo y el otro bonito Ella dijo que con eso saldría, que así yo tendría buena compañía El feíto era calvo cabezón, el bonito era muy simplón Cuando llegó la hora de salir, a mi amiga le tuve que decir A mí me gusta, ese calvo cabezón, no me disgusta Ese calvo cabezón, está riquito, ese calvo cabezón, aunque feíto Él es muy sabroso, a mí me gusta, ese calvo cabezón, no me disgusta Ese calvo cabezón, está riquito, ese calvo cabezón, aunque feíto Él es muy sabroso, calvito, cabezón, calvito, amorcito, riquito, aunque sea feíto ¿Qué haré cariñito si me derrito, papito, calvito, hazme feliz? Calvito, cabezón, calvito, amorcito, riquito, aunque sea feíto ¿Qué haré cariñito si me derrito, papito, calvito, hazme feliz? A mí me gusta, ese calvo cabezón, no me disgusta Ese calvo cabezón, está riquito, ese calvo cabezón, aunque feíto Él es muy sabroso, a mí me gusta, ese calvo cabezón, no me disgusta Ese calvo cabezón, está riquito, ese calvo cabezón, aunque feíto Él es muy sabroso, calvito, cabezón, calvito, amorcito, riquito, aunque sea feíto ¿Qué haré cariñito si me derrito, papito, calvito, hazme feliz? Calvito, cabezón, calvito, amorcito, riquito, aunque sea feíto ¿Qué haré cariñito si me derrito, papito, calvito, hazme feliz? Calvito, cabezón, calvito, hazme feliz? Y el hombre, a la hora del té, naa Yo tenía un pretendiente, que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban, y quedaban alelas Salíamos a bailar, y a beber cada domingo Y mi vida era gozar, con aquel pollo tan lindo Pero un día muy contentos, después de bailar y todo Le dije, llegó el momento, de pasar un rato solos Y empezamos a gozar, y en momentos de verdad Y yo empecé a suspirar, y el hombre no dijo naa El hombre no dijo naa, el hombre no dijo naa Que naa, yo le bailaba cumbia, y el hombre naa Y el hombre de aquello naa Y el hombre de aquello naa Una música sonando, y el cuarto en la oscuridad Y yo esperando, esperando, y el hombre de aquello naa Y yo sufriendo en el cuarto, aquella calamidad Cerca de darme un infarto, y el hombre no dijo naa Y el hombre de aquello 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 naa Se acerca el fin de mi vida, y no lo he vuelto a ver mas Total, para que servía, si el hombre no dijo naa Y el hombre de aquello naa Y el hombre de aquello naa Alértense mis amigas, que no le pase a ninguna Cuando se encuentre en un pollo, fíjense bien en las plumas Y el hombre de aquello naa 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 Y el hombre de aquello na el que quiera zarantear, que se meta la cumbia a bailar, pero tiene que cantar. Saca el neve, 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 saca, fa, fa, saque el neve, que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter. Saca, fa, fa, saque el neve, 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 saca, fa, fa, saque el neve. Cumbia, 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 cumbia. Saca, fa, 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 saque el neve, 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 saca, fa, 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 saque el neve. Se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negra y se apunta la blanca, se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negra y se apunta la blanca. Bueno mami, prepárate que lo que viene es cantar Baile mi cumbia, 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 con la sonora dinamita Baile mi cumbia, cumbia, con la sonora dinamita Baile mi cumbia, cumbia, con la sonora dinamita Baile mi cumbia, 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 con la sonora dinamita Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Maruja, no me volques la chancleta Maruja, lo mejor es que te quita Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, y me gusta otra Maruja, no me jorobes la chancleta Déjame quieto Déjame quieto porque el asunto está peligroso Paruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces, ¿por qué te empureces? Y entonces, ¿por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaletas Maruja, ni me voltees la chancleta Maruja, lo mejor es que estoy quieta Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, déjame quieto Maruja, déjame quieto La puerta Y la vecina está que se te va Maruja, déjame quieto Ay mi amor, yo no te quiero ver en Paraná Siempre está bien, está bien, sí Ay, 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 ay Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristo del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al nazareno Tú y al nazareno Carmen, tú y al nazareno Tú y al nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mi Dios Cristo ¡Gracias! 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 Música Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Música Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco o velero Aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero, un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Música Un romance que ha nacido, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Oye Cumbia del Africano Caballito, 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 caballito Mamá, el héroe está rabioso Quiere pelea conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Chavas, pónganse a usar Porque ha llegado un sabor revolucionario Es de película Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los excitantes y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bonga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta el baile de la parabólica Abran campo señores, porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales Como te gustan los canales Y como te entra la onda de el canal 3 Esta es la nueva onda Sacada por Isaac Villamueva Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también debes de probar La nueva onda, el nuevo sabor Que es Fantasateca La parabólica, la parabólica Con la chanoma, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Es decir, viene construyendo MPD, la parabólica La Parabónica, la Parabónica, el Parabónica Y es para que baile la gente en un solo Ay mami, siempre Ay, con el apagón, ¿qué cosas suceden? No me digas nada porque yo me imagino ya que se pasó No me digas nada porque yo me imagino ya que se pasó Papá, yo tuve, papá, tuve amores de escondida Pero tengo que decirte algo que me ha sucedido Papá, 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 que tienen los hombres pa' endulzar a las mujeres Que apenas nos acarician, hacen de uno lo que quiere Papá, papá, yo fui con el novio mío Papá, papá, al apartamento ven Papá, papá, no encontrábamos qué hacer Papá, papá, nos pusimos a jugar Papá, papá, entonces se puso a hacerme cosquillitas por acá Papá, 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 papá Anda, sigo mi papi Hija mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Y este quién es? Calma, viejo, calma, este es mi apartamento Ay, hija, mi papi, ¿qué te voy a calmar? ¿Qué es lo que pasa? Te queréis, viejo, tú ves que te las doy esa papá Echando aquí, aprovechando el apagóncito Ay, pero no me den, porque yo los quiero los dos Bueno, y esta historia continuará con la sonora dinamita Buenas noches, suegro ¡Qué va! No me digas nada, porque yo te imagino ya qué te pasó No me digas nada, porque yo te imagino ya qué te pasó Papá, mi novio me dijo, ven, mi vida, ven acá Como pronto nos casamos, ¿qué más vamos a esperar? Papá Me besó con tanto amor que no tuve más que hacer Aceptar sus pretensiones y besarlo yo también Papá De pronto hubo un apagón Papá Papá No me digas nada, porque yo te imagino ya qué te pasó No me digas nada, porque yo te imagino ya qué te pasó Cálmate papi, que ahora somos cuatro Te tengo tu paraguas, mi amor Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua Y se me vuelve agua, todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas, y si viene con brisas Te refriaste hasta los dientes Yo no te quiero, ven para mao Siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para mao Siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive la alegría Porque el hombre caliente Me hace gozar todo el día Ábrete paraguas Ábrete paraguas Ábrete paraguas Y ahora te invito a que abras el paraguas Y bailes con la sonora diadita Oye tu copión, ábrete como el paraguas Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Te refriaste hasta los dientes Yo no te quiero, ven para mao Siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para mao Siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive la alegría Porque el hombre caliente Te hace gozar todo el día Ábrete paraguas Ábrete paraguas Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Música Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay es levantando la cortina Margarita descansas conmigo Si mi viejito lindo, muy lindo si me llevas a bailar con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Si pica no mortifica, fue la frase que me dijo Lastimada señorita Porque el viejo me lleva a cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma trago, viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta Nunca me lleva, si en luna y miel que estamos pasando Como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay Y ahora te me vas con todo y maletas Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pero ya ¡Para la porra! Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas ¡Para la porra! Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear